Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma que atrizaste Y ahora siento que, con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia, que hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Tomo Designs, tu mente imagina lo que nosotros ya creamos Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Puro DJ Nova Así que una vez, yo la tuve que olvidar con el alma que atrizaste Y ahora siento que, con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aliquila, se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia, que hasta pierde la cabeza Pero después te cura Pero después te cura Uno se cura Sí, te mentí Una amiga que siempre insistía Me ganó por cansancio y un día Con ella salí Sí, te mentí Sí, te mentí Una copa, luego un cigarrillo El rosal de su cuerpo o el brillo De sus ojos preciosos de mí Sí, te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Perdóname Si es que puedes, amor, perdonarme Si es que puedes, amor, perdonarme O déjame Si crees que he dejado de amarte Sí, te mentí Pero solo por una aventura Pero solo por un desafío Por una locura Perdóname Si es que puedes creer que te amo O déjame Si no soportas mi estúpido engaño Sí, te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Yo Atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Dobo Design Panamá El alma En canto casi mudo Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada Anduve en los caminos Anduve en los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Quiereme que estoy de amor Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Entre lo peor, de lo peor, soy el lo peor Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable, con tu amor que tanto amo Soy lo peor, mas no harás caso de mi loco sentimiento De mi mal comportamiento no hagas caso por favor Porque a la hora de extrañarte como un besillo Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte, soy el mejor Si yo te amara, jurarías que has vuelto a nacer Descubriría tu alma un nuevo amanecer Tu corazón cansado, por fin tendría un hogar Habría mil motivos para despertar, para comenzar Si yo te amara, jurarías que has vuelto a nacer Si yo te amara, las palabras estarían de más Amar es pregonar, si se ama de verdad Renunciaría a todo sin culpabilidad Por ti yo te amara, por ti me moriría Si yo te amara, te haría sentir Que no soy digno de ti, que eres lo único viviente Si yo te amara, detendría el tiempo Para darte amor eterno con afán Como Dios manda, relevaría tus anhelos Tus manos tocarían el cielo Cómplice de tus antojos, descartando tus enojos Todos mis días, te adoraría Si yo te amara Se escapa de mi el amor No encuentro la solución Domo Design, Panamá De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El demonio dirá Si se ve recompensado Un día de esto Cuando esté contigo Voy a olvidarme De que soy tu amigo Y te voy a hablar De este sentimiento Que me queda grande Que me estalla dentro Pero un día de esto Voy a hacer de cuenta Que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Que después jamás Me podrás olvidar Quizás te puedes preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche Domo Design Panamá Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta Nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te acompaña Más allá de la vida Más allá de la vida No te juro que arriba Te amaré más Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros Alegría Domo Design Tu mente imagina Lo que nosotros ya creamos Los locos de repente Sorriéndole a la gente Que nos fue pasar Que nos fue pasar Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil Un sueño difícil De caer Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Y te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso Retro de angustias Que lleno de besos Y caricias mustías Pero esta dormida Y no sientes caricias Que abraza mi pecho Me estuermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada En su torre de cristal Sobre el banco nacional Vive el príncipe De la ciudad Puro DJ Nova En mi día de todo normal Con el éxito en sus manos Yo podía pedir más Es un buen negociador Y un encantador playboy Un redilecto de la crónica social Cuatro yates, tres bamboc Y en el parking dos Roll Roy Y en su corazón un hueco Que no acaba de cerrar Sus ojos que enloquecen a las damas Y ahora siempre oculta Tras las gafas La nostalgia que florea a sus pupilas Y le pinta una acuarela Y un momento junto a ella Ay amor Tú me robaste el corazón Y aunque todo ya lo tengo Soy un pobre limonjero Porque no tengo tu amor Ay amor Tú me has llevado mi razón Y aunque nadie lo comprenda Ahora nada me interesa Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Soy consciente Se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz natural está Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De confesión tu amante Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Está segura Está segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún En mis papelas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito Más seguro Y si no quieres ni decir En qué fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y que no tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me basta ver Busca una excusa Y luego mártate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Tomo Design Si tu mente imagina Lo que nosotros ya creamos Tratando de ocultar Mis emociones Tratando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Ya no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tú y yo Yo no te pido Un salto en el vacío Solo te pido Que salgas conmigo Yo no te pido Apuestes a la suerte Solo te pido Tiempo y conocerme Yo no te pido Que no sientas miedo Solo te pido Fe Para vencerlo Yo no te pido Cosas imposibles De alcanzar Yo no te pido Amor Si no lo sientes De verdad Solo te pido Espacio Para compartir Contigo Solo te pido Escuches Tu conciencia Tus instintos Solo te pido Ser Buenos amigos Y ya veremos Que Dice el destino Si tú no quieres Más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Te pido Por favor No llaves Tu puerta La cerré Con llaves No juegues El ladrón Te pido Porque mi amor Es para ella Solamente Y jamás Yo lo vivo Tomotisay Panamá Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andar a ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantocie Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Descártame Yo no veo el futuro Te quiero tener aquí Conmigo Lo necesito así No pienses No pienses No pienses En mañana Vamos a amar Como soy Ahora Este momento Vivir Mi vida Yo Trataré de olvidarte Pero la luz De tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra Mi corazón De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte De aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras Y palabras Amables Si no hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y recién alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y ser Como tú Ya lo sabes Vives con él Como una estatua Con él Nunca una flor Ni un deseo Prohibido Que te haga vibrar En la piel Señora ¿De quién? Un maniquí De papel Que teme Dejarse llevar Por miedo Llegarse a romper Vuelves aquí Si entre regresas a mí Hay en tus ojos Un grito callado Y aún no se atreve a salir Engañas lo sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la manté infiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete Atrévete A sentir Que hay un hombre En tu cama Y que soñaste Despierta Deja la puerta Entra abierta Deja volar La ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse La amada Atrévete A vivir Sin pensar En mañana Aún no te has dado Ni cuenta Que vives La vida media Viva una noche Con la pasión Alguna vez Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Dobo Design Panamá Si no es que tu cariño Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Si quiero estar contigo Juro DJ Nova Quiero gritar Pegado a tus sentidos Abrazar Al fondo Mi delirio Platicar Tu voz Quiero escuchar Estoy loco De atar Y tú no estás Conmigo Quiero gritar Tu nombre Nada más Sentirte Despertar Amarte Sin pensar Quiero sentir Tus labios En los míos Salirme De este frío Que me atrapa Si no estás Esta canción Que canto yo Para ti Es un regalo De muy poco valor Sé muy bien Que si yo fuera A medir La alegría Que me ha dado Tu amor No No habría Forma de empezar A contar Cada mañana Cada luna Cada sol Esta canción No te puede decir Ni aunque pueda Mis palabras hablar Como duele Que ya no estés aquí Lo difícil Que fue verte marchar No Yo no pretendo Que sea así Me conformo Con que te haga recordar Oye Oye como Tiembla el alma Gritando Que tú eres Entre todas las mujeres Que de amor Llenan el mundo La que más amor Me dio Que me amaron Que me amaron Muchos Sin tu saberlo Fuiste quien más Amedió Esta canción Tiene un triste final Y yo no sé Si la vuelva A cantar Tiene que ver Con el ayer Que viví Y que quisiera Y poder olvidar No No es culpa Tuya mía Es Esta manía De ponerme Sentimental Oye como Tiembla el alma Gritando Que tú eres Entre todas las mujeres Que de amor Llenan el mundo La que más amor Me dio Oye como Tiembla el alma Gritando Que entre todas las Que pueden decir Que me amaron Muchos Sin tu saberlo Fuiste quien más Amedió Oh DJ Nova Lo escondo en un lugar Lejos de ti Lo blindo Bajo llave Porque así Tan solo ves Mis alas Mi jardín De promesas Para ti Lo peor Lo vi Mis miedos Y mis dudas De marfil Las guerras Que me deran Cicatriz Los guardo Por un rato Y vuelvo A ti Vuelvo A ti A lo peor De mi Le estoy buscando Cura Para que nunca Roce tu hermosura Lo peor De mi Me esquiva Y desdibuja Al ver Al ver en tus dos ojos Mi fortuna Lo mejor de mi Es que no tengo duda Que como tú No habrá ninguna Tomo Designs Tu mente imagina lo que nosotros ya creamos Siempre que te escucho Pienso en ella Porque con tus notas Me alimentas La esperanza De que vuelva Piano Piano fue a tu lado Que bailamos Y a tu lado Nos enamoramos Con tu magia Hicimos el milagro Pero en algo Hemos fallado Dímelo piano Dímelo piano Dímelo piano Tu música me acerca más a ella Me hace recordar cosas tan bellas Sigue sonando Tu disculpa Si aparezco por tu vida una vez más Resulta Que te quiero y no me gusta verte mal Tu perdona Pero él no se merece tanto amor Razona O en pedazos va a dejar tu corazón Tenemos tantas cosas en común Que sobrepasan la casualidad Sé que no te va bien en el amor A mí Tú no me puedes engañar Esas lágrimas no son por la emoción De volvernos nuevamente a encontrar Son el eco Reprimido de un amor Que definitivamente te hace mal Esas lágrimas me dicen al salir Que debemos Intentarlo Una vez más Hoy Hoy Solo me queda pensar en ti En aquellos momentos Que contigo estuve Recordando tu cuerpo Tu cuerpo desnudo Haciendo maravillas En aquellos momentos Del amor Hoy Te siento en mi mente Suiza Queriendo entregar Todas las ganas Que posees dentro de ti Y a cada momento Yo te deseo Por todo lo que fuiste Para mí Hoy Hoy Solo viven los recuerdos En mi mente Estando solo En mi cama sueño a veces Tenerte al despertar Veo que todo ha sido un sueño Que en nuestra cama se quedó Mis ganas se quedaron Tiradas en la cama Pues solo ha sido un sueño Vacío no era nada Como si una tormenta De mi se apoderara Llevando mis deseos A un sueño que era nada No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo Dividir lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas En ningún papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu puria cera Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal Me sabe mal Amor Cuando me dijiste Amor Cuando me dijiste Amame Amor Y por qué discutir Y por qué discutir Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Perdóname Para ti tan solo soy El amigo El amigo que echas en falta Cuando las cosas en tu vida Ya no van como esperaba Dobo Design Panamá Siempre con risa en la cara Que con una sola frase Te devuelve la esperanza Para ti no tengo sexo Ni sentimientos Ni más nada Y si toco a tu puerta Hablando llega la mañana Y me llevas a tu cuarto Y me sientas en tu cama Tu adivinas mis deseos Cuando miro yo tu cara Un amigo que no puede Aguantar más estas ganas De sentirte y abrazarte Y empegarte en su alma Un amigo que se muere Porque sepas lo que pasa Y tu sigues tan tranquila Y tu que no sabes nada Tu no sospechas que Cuando me besas Se queda temblando mi cara Tu no sospechas que Cuando me rozas sin darte ni cuenta Me robas la calma Tu no sospechas que Cuando hablamos No es cierto escuchar tus palabras Porque no sabes que Cuando yo miro tu boca inocente Quisiera besarla Quisiera tenerla Por siempre en la mía Tu no sospechas que Que de esta forma yo Te quiero La tarde está En su lugar Hoy el cielo se viste de añil Sin rumbo voy Por la ciudad Por la ciudad Esta isla está llena de ti Arena y mar Sol tropical Y tu Tu no estás aquí La radio está La radio está Tocando ya Aquella canción Que habla de ti Tal vez me quede en un bar A ver la noche Llegar San Juan sin ti Es un espejismo Desde que no estás aquí San Juan sin ti San Juan sin ti Ya no sé qué pensar Ya no sé dónde ir San Juan sin ti Ya no es lo mismo Te necesito junto a mí San Juan sin ti Todo me sale mal Esta isla está llena de ti San Juan sin ti Y aún te quiero A tu casa no puedo ir Tú a la mía no puedes venir Porque tus padres y los míos Te ofendré Puro DJ Nova Dicen que somos Muy jóvenes Para llevar Un amor Que nos importa lo que digan Tan solo sé que nos queremos Y no es solo un amor Pasajero Y hasta tenemos La semana entera Para amarnos Para amarnos en la escuela Amor 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 Mañana nos veremos en la escuela Amor 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 Si todos nos persiguen Y nuestro amor Prohíben Prohíben Tendremos que llevarnos Nuestro amor Cada vez más Amor 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 No oyeras más Amor 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 Me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla Quiero besarle la boca, ser el dueño de su vida Quiero amarle de exclusiva, por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía Exclusivamente mía, exclusivamente mía Ya no me cuente más, porque usted querida amiga Me está escarbando la herida, con un puñal de sal Usted sin darse cuenta, pone sal en mi herida Cuando me habla emocionada, que está enamorada, que está enamorada Y de repente siento celos, y me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla Quiero besarle la boca, ser el dueño de su vida Quiero amarle de exclusiva, por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía Exclusivamente mía, exclusivamente mía No piensas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que rumbo a tu inocencia Sé que si te lastima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entré, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Sienteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Dobo Design, Panamá Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y en papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mí Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste otra mañana Y esperas volver a nacer Para gustarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Las ocho menos diez Ahora menos seis Ocho y dos Ocho y tres y cinco Te tardas sigo aquí Pensando en ti Pensando en ti Ordeno tu café Aún sin confirmar Ocho y diez Tienes que llegar Todo se abre a ti Y aún estoy Pensando en ti Y paciencia basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar Sin pensar en mí Pronto volverá Tú Mientras más lo pienso Tú Llenaste mi tiempo Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir Tú? Tú Mil poemas tiernos Tú Mejor recuerdo Tú Me sumerges con tu cuerpo En mí ¿Qué más puedo yo sentir Tú? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú En las horas De amor eterno Tú Cuando hablo Tú Cuando sueño Tú Tú en las noches Tú en las noches Jardera y el viento Todos mis versos Y mientras más lo pienso Tú en la lluvia Gotas de cielo Tú en la orilla De mi silencio Tú Tú Mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Tú Mi canción desnuda Tú Dobo Design Panamá Me anhelo Mi furia Tú La razón Que me hace Ser feliz ¿Qué más puedo pedir Tú? Todo lo que Cayo Tú Tú Mi abecedario Tú Te sumerges Con tu cuerpo En mí Dobo Design Panamá Dormido despierto Este amor No me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí Tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños De mi Dios En mis penas solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar No queda más No queda más que decirnos adiós Sin rencor y sin lágrimas Será mejor seguir caminos separados Cambiar de gente Y si es preciso de país Sin miedo alguno Compatir como soldados En esta guerra En esta guerra por amar No hay más que hacer Lo que comienza mal Nunca termina bien Los dos hicimos todo Lo posible por vencer Qué lástima Qué lástima Qué lástima No pudo ser Así se fue tu cariño Con alas de fuego Amor Y el suplicar Y el suplicar de mi voz Se cortaba en el viento Consejos mil aprendí Sin embargo Y no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto Consejos mil aprendí Sin embargo Y no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? Dime Dime ¿Qué necesitas tener? Ya has juntado tu piel De mi piel No te basta con eso Dejar de sentir Es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Detélleo ante tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar De mis tristezas ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso Tu cuarto está desecho Y ella está por llegar Hasta tarde vuelve a casa También allí tú faltas Recuerda que mañana Nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente Tengo de nuevo el lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo imploro Dobo Design Panamá Quédate ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida Pedazos Y puedes rehacerla A mi lado Decídete esta vez Y quédate Puro DJ Nova Niña Comienzas a crecer Comienzas a entender Las cosas del amor Niña Ternura y ansiedad Refleja tu mirar Te entregas al amor Te entregas al amor Oh, niña Te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Oh, niña Amante juvenil Que sueña con vivir El fuego y la pasión He vuelto a sentir La misma emoción Pero en aquellos días Cuando éramos dos Que cambiaran sueños Y quisieran tanto empeño Detener el tiempo Y conservar el fuego Sin embargo Que me pierdes Entre esgrinos Y juguetes Algunos años han pasado Y ahora somos como extraños Y alguna ocasión Un breve encuentro de amor Y hoy regresa Regresa Mi vida cambió La primavera pasó Y hoy regresa Regresa Pedante la multitud Yo no sabré Que eres la niña Que eras tú Mi vida cambió La primavera pasó Fue así Tu amor se sube Como aquel viejo puerto Que deslizas Un polón Como a tu pasatura Pintando en tu figura Trate de retenerlo Seguiré nuestro juego Sin embargo Te me pierdes Entre música y papeles El tiempo ha sido largo Y es difícil rescatarlo Aún pienso en ti Y he sabido por fin Y hoy regresas Regresas Tu vida cambió La primavera pasó La primavera pasó Y hoy regresas Regresas Pero entre la multitud Yo no sabré Que eres la niña Que eras tú Y a todo cambió La primavera pasó Despierto Y aún se me hace Difícil Creerlo Dobo Design Panamá Música 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 De la fantasía que tenía de hacerte mía Yo no sé qué hacer lutándose por nuestros foros Y qué bello es ver amanecer amándote Amándote Domotizana en Panamá Aquí estamos tú y yo El uno frente al otro en las del amor Amándonos Puro DJ Nova Tú me pides que te ame Y lo hacemos como nadie Amándote Música Solos en el cuarto disfrutando de un encanto Hace tiempo que esperaba este día Realizar la fantasía de poder hacer el juego Domotizana en Panamá Puro DJ Nova ¡Ahora Willy! Solo es inevitable El volver a amarte Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Un cuerpo de estudo contemplo Nos amamos a destiempo Mis manos inquietas te atrapan Solo Y un quejido se te escapa Puro DJ Nova ¡Gracias!